¿Por qué votó peor el Partido Nacional que en las elecciones internas anteriores? Bienvenida, senadora Graciela Villar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida. ¿Cómo están? Un gusto siempre estar acá. Igualmente. La verdad, que el otro día me lo preguntaban y me preguntaban otras cosas, y digo, hay politólogos y encuestadores que saben mucho más. A ver, yo no soy triunfalista, creo que acá lo he dicho más de una vez, que no soy exitista, no soy fundamentalista y digo que si yo sigo a determinado candidato, sigo a determinado, siempre tiene razón. En general trato de hablar para adentro, pero soy intensa, como me dicen en el sector. Bueno, yo creo que el Frente Amplio, que es una coalición, porque es una cosa que tiene, que queda claro, porque ayer lo dije, después me contestaron después cuando yo ya no estaba al aire, que no ustedes, sino en Maldonado, porque hay partidos diferentes. Aparte que hay cuarenta y pico de sectores, hay partidos. Entonces, es coalición contra coalición. Ahora, evidentemente hay que analizar por qué se votó menos y lo mal que se votó Montevideo. Entonces, si uno parte de creer que esto se puede revertir con un chasquido, no, evidentemente no hemos sabido enfrentar la campaña adecuadamente, sobre todo Montevideo en general, se nos resiste el área metropolitana hace tiempo y Montevideo en especial. No me voy a poner de socióloga porque no lo soy, ahí creo que hay factores socioculturales, si me pongo un poco más profunda, puedo llegar a decir cosas que pueden enojar, como el tema de la falta de educación pública, la caída del nivel, que eso nos afectó a todos, no solamente al oficialismo, pero que hay una especie de, si quieren, entre comillas, adoctrinamiento hacia los sectores de izquierda, los chicos que no terminan bachicerato, bueno, todas esas cosas. Pero para ir a lo más concreto, perdóname, para ir a lo más concreto, lo que sí es cierto, y por lo menos para ponerlo del otro lado de la balanza, es que el frente cuando moviliza, moviliza. Los frentes de la pista fueron a votar, todos. Yo creo que del lado de la coalición republicana eso no se da, no tenemos esa misma capacidad de movilización, pero no nosotros como aparato, sino la ciudadanía de la coalición, porque también fallaron los aparatos, el resultado del Partido Comunista, que para mí iba a ser mucho mejor, que tiene el aparato del Partido Comunista, que tiene los sindicatos más poderosos, y sin embargo votó muy mal. Entonces, a ver, yo lo que voy a hacer es escuchar a los que saben y trabajar con la conciencia de que hay que remontar esos resultados. Ahora volvemos al centro de la entrevista, pero porque lo dijo al pasar y parece que amerita repreguntar sobre eso. Usted dice que el frente adoctrina a través de la deserción educativa. Pero por supuesto, doctrina con la educación. Yo lo viví desde adentro. Yo lo que, a ver, lo viví en otras épocas, con otro nivel de docentes y todo lo demás, sobre la base que creíamos que teníamos la razón y que lo que estábamos haciendo estaba bien y que estábamos ayudando a la gente a salir de la pobreza, del imperialismo, de la explotación, de todo lo demás. Éramos admiradores de la revolución cubana, todos. Yo tuve profesores que eran por ese lado. Eran docentes de un nivel. También nos daban la posibilidad de que pensáramos y discutiéramos. Pero te dice que era esa manera de la deserción. Déjame terminar. Bueno, yo estuve... Yo estuve... Perdón. Hubo distintas etapas. Ese nivel de adoctrinamiento... Bueno, no voy a descubrir a Gramsci yo, ¿no? Además está el libro de Arocena que lo aplica acá en el Uruguay. Es cantado. Pero, ¿qué pasó? Después de la salida de la dictadura, creo que todos cometimos un error. Todos. Que fue el efecto péndulo. Es decir, confundimos autoridad con autoritarismo. Ahí se empezaron... Todos, ¿eh? Blanco, colorado, frente a amnistra. Y eso llevó a cierta laxitud de control de concurrencia a los centros educativos, de exigencia de nivel de estudio. Incluyó a los profesores. Y después entró en una decadencia, para mí sí, muy preocupante. No es novedad para nadie. El papel de los sindicatos, de la educación, de los cuales yo me fui en el 2000. O sea, muchísimo antes de haberme ido al frente. Y bueno, yo dirigí un liceo con 450 profesores. A mí hay pocas cosas que me puedan contar que no sepa. A mí me venían chiquilines muchas veces a quejarse de que, bueno, había determinada posición sesgada. No nos ocultemos, la verdad. Porque son cosas que tenemos que corregir. A mí a veces me cae mucho porque yo critico mucho la universidad. Y sí, basta ver lo que pasa. Entonces, si no queremos ver los problemas, no los vamos a resolver nunca. Entonces, eso influye también. Esa es la batalla cultural. Perdón que la interrumpo, pero no estoy entendiendo bien por dónde va el tema de la deserción. ¿Cómo se une la deserción? Cuando falla el nivel educativo y falla la formación ciudadana y falla la responsabilidad, la obligación, el esfuerzo y todo lo más, se nota también en la preocupación que tenemos por las cosas importantes. Para tratar de ser diplomático. Porque no es el tema de fondo hoy, creo. No, no, no es el tema de fondo, pero bueno, en realidad usted eligió ese camino que nos debía de la conversación. O sea, la batalla cultural que se inició, Gramsci fue un tipo sumamente inteligente, torció totalmente el materialismo histórico de Marx. Empezó hablando de Marx. Y lo adaptó. Y bueno, pero acá siempre... Usted dice que los docentes adoctrinan a los chiquilines. Sí, claro que adoctrinan. Chiquilines que mayoritariamente dejan el liceo. Bueno, pero... Y que además ya hay cinco años de nuevo, cuatro años de nuevo. Sí, pero eso lleva bastante tiempo. Eso me lo habrán oído. Son los chiquilines que fueron adoctrinados y que... Parece que estoy diciendo... Es temático. Sí, pero quiero entender el razonamiento porque usted lo... Ahí está. Pero usted dice que los docentes adoctrinan a alumnos que mayoritariamente o que en gran proporción abandonan el liceo. O sea, primero los adoctrinan, después abandonan y votan al frente. Esto, esto, esto no, no, no. Bueno, pero yo abrí el paraguas, abrí el paraguas. No, abrí el paraguas para ser profunda, no para esquematizar. A ver, explíquemelo. Si hay algo que yo no soy, es esquemática. Vamos a tomar realmente conciencia. La escuela se empieza, primer ciclo, y además hay todo un entorno, hasta el carnaval la adoctrina. Ahora, si queremos engañarnos, no nos engañamos, no hay ningún problema. Es la batalla cultural. Y yo formé parte. Lo que pasa es que cuando me di cuenta que estaba equivocada... Que la adoctrinaba. Y sin querer, porque yo pensé que... No me imponía mi posición, ¿no? Además yo tengo la posición de laicidad de Reina Reyes, que tal vez sea la más amplia, que habría que volverla a estudiar mucho a Reina. Reina que tiene varias vertientes de origen, entre otras es marxista también. Pero ella reconoce que incluso tiene el docente el derecho a dar su opinión. Lo que hay que estimular es la crítica. Eso es lo que está faltando. La estimulación de la crítica, la falta de nivel en el estudio, la falta de nivel de formación docente, la falta de nivel de los legisladores. Vamos a ponernos todos enemigos. La falta de nivel de los periodistas. Se ha notado eso. Y bueno, eso es que... Yo creo que los pueblos que quieren cambiar tienen que primero tomar conciencia de esas realidades. Y hay un 60% de chicos de entre 18 y 23 años que no hicieron la educación secundaria superior. Son analfabetos hoy. O sea, en la falla del sistema educativo, dice usted que se explica parte del capital político del Frente Amplio. Y sí, sin duda. Y cuando el sistema educativo no fallaba, se explicaba el capital político del Partido Colorado. No, vos haces esquematismo. Yo no te sigo en los esquematismos. Porque yo no soy esquematista. Me hace acordar algo que había dicho Richard Reed y se armó un relajo bárbaro de que en el gobierno de Mujica había habido un intento de lumpenizar la sociedad. Bueno, él dijo que lumpenizó... El impugnizó. Que lumpenizó la sociedad. O sea, piensa eso. Exactamente. El gobierno de Mujica, y no es casual que yo me haya ido del gobierno de la educación, porque conmigo tienen un problema. Yo estoy equivocada muchas veces. Seguramente. Quien trabaja 10 horas por día les pasará a ustedes equivocado. Pero conozco. Entonces a mí me van a tener que convencer no con esquematismo, sino con este... Digamos, con contenido. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Richard Reed. Lo dijo de los trabajadores. El famoso discurso... ¿El primero de Mujica? Lo dijo, y lo dijo... Yo me fui del gobierno de la educación. Ustedes saben, no voy a repetir lo mismo, pero tres o cuatro meses después que asumió Mujica, yo lo voté a Mujica. Pero vi que además había un objetivo determinado de que la educación no cambiara. Y si la educación no cambia, cae de nivel. Eso es casi sí un esquematismo, porque está probado por la realidad de los países que no han cometido ese error. En educación hay que estar permanente. Por eso nosotros llamamos transformación educativa, no reforma. Porque tenés que estar en permanente cambio. Ahora, yo creo que para mí hay otra cosa que cometimos el error de no trabajar más en este video. Eso es una cosa que lo he dicho, mis compañeros lo saben. De cualquier manera, yo fui para el interior porque nos pidieron en el comando que, bueno, yo por aire fresco, fui mucho con Valeria, que la conocí de antes, pero más la conocí mucho más. Estuvimos mucho tiempo, y está bien, porque la gente del interior reclama de los dirigentes políticos, de los militantes, como lo quieran llamar, pero que ocupamos determinados cargos, vernos, estar en contacto. Yo creo que Álvaro hizo una excelente estrategia porque estableció una base de contacto, porque es verdad, recorrimos... Bueno, él y mucho más. A propósito de eso, yo conversaba con un dirigente cercano al entorno de Orsi, decía, Delgado dice, se para en un pueblo de 5.000 habitantes y dice, acá el Frente Amplio no va a venir, y la verdad es que en esta instancia tiene razón, porque el Frente Amplio tiene una interna durísima, entonces se tiene que concentrar en la campaña en el área metropolitana, y Álvaro Delgado, que tiene cierta ventaja, sí puede hacer una recorrida por el interior. Ahora, lo que usted está diciendo es que esa estrategia que tenía sentido, la lógica del interna, terminó afectando la votación. Porque no, a ver, no se puede hacer todo, no se puede hacer todo, tampoco somos superhombres ni supermujeres. Yo dije ayer en una entrevista una cosa que nadie la levantó, que los políticos, y en especial los líderes, son seres humanos, es decir, nos casamos, nos agotamos, entonces, a ver, fue una epopeya lo que hizo Álvaro, una epopeya, yo no sé cómo pudo llegar a resistirlo, porque realmente, hay que, yo lo acompañé la primera, 19 capitales, capitales, como le dijimos, el pueblo a pueblo, lo acompañé, no en todos, porque no podía en todos, yo tenía el otro, el tema del Senado, porque yo seguí trabajando en el Senado, con proyectos pesados que me agotaron en las negociaciones, y después fui a las localidades, prácticamente a todas, y a las 19 capitales, o 18 si quiero, pero 19 capitales, como te vi, dio la final, y realmente, fue un trabajo exhaustivo, que yo creo que es un capital que nosotros ya tenemos. Ahora, pero volviendo a Montevideo, y lo mal que le fue, una cosa que yo veía en los informativos, que de repente entrevistaban un candidato del Partido Nacional, muchos, varios, no solo los candidatos a la presidencia, sino también senadores, o activistas importantes, y le hacían la entrevista donde estaban militando en la calle, y para ser esquemático, porque hoy venimos con eso, siempre eran en la esquina de 21 y el Yauri, o a lo sumo en la Feria de Tistán Narvaja, pero no en los barrios donde la gente pasa mal, donde la gente... Yo que soy franca y transparente, por suerte, y me asumo las responsabilidades y tengo espalda, yo varias veces decía, muchachos, yo voy, cuando estoy en Montevideo, pero no voy a venir a Brasil a Rambla, ¿no? Bueno, pero uno lo ve mucho, ¿no? Bueno, lo estoy reconociendo, yo estoy reconociendo. ¿Pero eso ocurre por comodidad o porque no se quiere dar la cara en los sectores postergados a los cuales en Uruguay le debe soluciones? No, no, Leonardo, no, no, para nada, para nada, no, en absoluto, no, 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 yo trabajé 18 años de mi vida con la zona oeste de Montevideo y la conozco muy bien y son postergados desde hace mucho tiempo. eso lo sé, pero bueno, también esperan soluciones que nos llegan. Bueno, no porque nosotros, a ver, la semana que yo me quedé en Montevideo, la última semana antes de las elecciones, una de las cosas que hice fue recorrer locales partidarios de la zona oeste. Yo no fui a nada, y ahí hay militantes valiosísimos, no voy a aburrir con nombres, pero gente de una milita, y estamos trabajando y se han hecho actos. Álvaro, voy a hablar también a esas localidades, perdón, a esos barrios. lo que yo creo que hay que intensificar es el puerta a puerta, como vulgarmente se dice, el ir a hablar a los no convencidos, pero no, ¿cómo vamos a un partido? ¿Cómo vamos a decir eso? Yo no, no, Leonardo, al contrario, ¿cómo no vamos a dar la cara? Si nosotros, además, lo que nos acusaron, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, pero usted coincidió conmigo que mucho venía a Brasil y la Rambla, mucho 21. pero eso, bueno, sí, escolaros, yo no miento, lo reconozco, lo hago como una autocrítica, pero lo que no estoy de acuerdo contigo, con lo que acabaste de decir, si es porque no queremos dar la cara. Le pregunto. No, si además, nosotros, que nos acusaban que íbamos a eliminar las políticas sociales, no, al revés, nosotros hicimos el hospital del Cerro, ¿cómo que nosotros no vamos a poner la cara? Y cuando lo fuimos a inaugurar, lo que recibimos, fueron pedradas de la gente de ahí y de diputados, de MPP, diputada concretamente. Vamos. Está diciendo que, me imagino que se refiere a Cecilia Cairo. Pero yo estaba ahí. ¿Pero pedradas a Cecilia Cairo? Bueno, si vos estás, si sos dirigente de un sector que está tirando piedras, que nos está diciendo de todo, porque yo no puedo ni repetir acá lo que nos dijeron, porque yo estaba ahí. Yo en general estoy en los lugares y presto atención. Y soy dirigente, lo primero que hago es ponerme al frente y decir, no, así no. A ver, yo no la vi tirar piedras, pero si vos consentís, en derecho penal se llama coautoría o complicidad. ¿Cómo leyó lo que pasó la noche del domingo y sobre todo en la decisión de conformar la fórmula por parte de Álvaro? A ver, yo fui de las sorprendidas a pesar de que yo sabía que había un plan B y sabía, podía presumir, porque al hacer las giras, uno sabe leer los movimientos, la gestualidad, lo leí, como dije, a ver, había que de repente haber un poco preparado más, pero no se podía porque lo que condicionó fundamentalmente fue la enorme diferencia entre Álvaro y Laura, que no esperábamos tanta. Si bien las encuestadoras ya lo decían, pero una de ellas, creo que fue cifra, que le daba a Laura un 30%, las encuestas son siempre... Le daba menos, le daba 23%. No, pero hubo una de ellas, la acabo de leer en la prensa. Bueno, pero meses atrás, ¿no? Al final... No, 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 una de las últimas, bueno, no importa. Cifra no, cifra no. Yo lo acabo de leer y es porque estaba un artículo sobre el futuro de Sumar. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que las encuestas son siempre problemáticas y mucho más en las internas. Entonces había que esperar el resultado. Ahora, ¿no hubiera sido claro decirle a Laura Raffo y al herrerismo si tienen este porcentaje de votos la fórmula es con ustedes? Si no tienen este porcentaje de votos será por otro lado, porque realmente... ¿Quién les dijo que no se habló eso? Bueno, era evidente porque los discursos que hizo Laura Raffo el día de la votación y todo... Los impactos emocionales, a ver, no es fácil asumir el trabajo, el esfuerzo y bueno, y de golpe recibir un impacto de ese tipo. A ver, el relacionamiento de la interna del Partido Nacional, yo no tengo tanta experiencia, pero ya llevo 11 años y es bueno. Todos mis compañeros me dicen, Graciela, mirá que nosotros pocas veces llegamos tan unidos a las elecciones, es tradicional que el Partido Nacional se espelé en tomarme. 20% le daba cifra a Raffo en la última... Bueno, voy a... No, no, quizás fue otra, quizás fue otra, pero miraba... Perdón por cifra, pero lo leí hoy en el diario que está acá arriba, cuando hace el análisis en determinado momento, por eso los planteaba, como que no estaba seguro que en determinado momento... Ayer decías que te había parecido desprolija la forma en la que se había... Ya lo dije ayer, me lo levanté... Te quiero hacer una pregunta a raíz de eso, que había sido desprolija la forma, el domingo de noche hablando con dirigentes del propio sector de Delgado, ellos ni siquiera sabían lo que estaba pasando, ¿no? En esa reunión tan... Ahí estaba, bueno. Yo estaba. En esa reunión tan larga... Yo estaba. No en la mesa, no en la habitación ciudadana. Y arriba del escenario. Yo estaba ahí arriba, sí. Sí, claro. Bueno, ahí es donde se genera la duda de no debías haber sido más la decisión previamente conversada para que no pasara todo ese ruido que pasó después, gente sorprendida, gente muy enojada también por la forma. Yo creo que lo que hizo Álvaro fue un volantazo, un cambio de paradigma como lo llama él. Un acto de fe. Un acto de fe. Que eso siempre tiene riesgos. Lo escuchaba a Fito García acá, que le tengo mucho respeto, con su ecuanimidad. Lo decías vos también, Leonardo. Como todo acto de fe o volantazo tiene riesgos. Estaba mirando la mejor transmisión que hubo. Por supuesto, yo sé lo que mire. No, pero, a ver, lo vi, seamos sinceros, lo vi sin poder escuchar, pero después al otro día que estuve descansando todo el día lo repasé todo más tranquila. Y eso hay que tener valor para hacerlo. Y eso, a la medida que se va procesando, uno lo va entendiendo más. Hay que tener valor. Hacer más de lo mismo y no te va a rendir las cosas. Yo, por ejemplo, que soy una persona que en la vida me reinvento a cada rato y me parece que eso es lo rico, me parece genial. Pero no, si me lo preguntabas el domingo noche no lo tenía claro. Claro, yo igual no hago referencia al nombre que le dije a Valeria, sino a la forma en la que lo transmito. Yo también dije una cosa ayer en ese video que yo levanté mi cuenta de Twitter, pero fue un reportaje que me hicieron todos. Y está Leo Sarro, que además Leo se queda hasta el final. Leo hay uno solo. Exacto. Tenés razón. Pero Leo Sarro también está. Bueno, el tema es que nosotros sabíamos que había un plan B, los más cercanos a Álvaro. Y es verdad, porque yo lo he comprobado dolorosamente, que es muy difícil mantener en secreto determinadas cosas. Las paredes hoy. A mí me ha pasado en bancada decir, ojo que esto no, lo tenemos que hablar entre nosotros y después el jueves, vamos a decir con nombre y apellido, en búsqueda salir entrecomillado. Alguien filtró la información y era de nosotros. Entonces, si vos no querés manosear nombres, que eso es muy importante, no manosear nombres, no generar expectativas, no generar, no, no, fue, a ver, se hizo una política de reducción de daños, aunque parezca que fue al revés, porque si esto se hubiera empezado a discutir, hubiera sido muchísimo peor. Lo que se aplicó, eso también fue parte de la habilidad de Álvaro, de hacer una política de reducción de daños. Y me consta que personas que están en aire fresco, en el más círculo chico, mesa chica, no sé cómo lo quieran llamar, no lo sabía. Lo presumirían. Ahora, le voy a decir algo que yo le he aludido a usted por escrito y hoy también antes que llegara no lo hubiera escuchado. Con todo gusto. No, no, te pude escuchar. La gente que ha traído el Partido Nacional con pasado en el Frente Amplio, que son varios, algunos con pasado más lejano, como el ministro Pablo da Silveira, también está Darío Pérez o Gonzalo Mujica, y usted. Lo citó Javier García ayer en un reportaje. Bueno, todo ese elenco en el cual, yo recuerdo, por ejemplo, haberlo hecho en una entrevista a la calle POU en la campaña anterior, que él decía que tenía esperanza en todos ustedes y también en el Partido Independiente, para que el gobierno tuviera gente que le recordara el pulso social que hay que tener para atender a la gente que está postergada, digamos, gente que tuviera sensibilidad izquierda, digamos, y que evitara que el gobierno fuera excesivamente a la derecha. Ahora, sacando al Partido Independiente que en este caso no tiene nada que ver, los que vinieron al Partido Nacional desde el Frente Amplio, desde mi punto de vista, no han cumplido del todo con ese rol. Algunos han pasado medio desapercibidos como el diputado Gonzalo Mujica, el ex Gonzalo Mujica, que no ha hecho mucha vida pública. Y usted, en vez de, como yo lo veo, de estar, esa sensibilidad que usted la llevó a estar tanto tiempo en el Frente Amplio, evidentemente a usted le preocupan los problemas sociales porque si no no hubiera estado todo el tiempo que estuvo en el Frente Amplio, se transformó en la principal contradictora de la izquierda, se transformó en la enemiga pública número uno, permanentemente peleando con el Frente Amplio y con la izquierda, en vez de hacer lo que supuestamente era el recordar los temas sociales que están postergados en función de... ¿De dónde sacás? Pero déjeme terminar la pregunta que es larga, pero eso. No, no, está bien, está bien. ¿No cree que con Ripoll puede pasar lo mismo? Que se transforme en una, bueno, en un ida y vuelta permanente de choque con el Frente Amplio. La primera cosa... ¿Puedo empezar? Sí, claro. La primera cosa, yo no hablo más de izquierdas y derechas y estoy convencida que no existen más las izquierdas y derechas. ¿Por qué? Porque no es cierto que la sensibilidad social sea patrimonio de la izquierda. Eso lo demostró el Frente Amplio cuando llegó el gobierno. No ese es el tema, te quiero contestar exacto. Primera cosa, nosotros trabajamos muchísimo en todo lo que se refiere a proyectos de ley que vinieron del Ejecutivo pero que teníamos que negociar nosotros, que teníamos que impulsar nosotros, que no son muchas veces noticia de desarrollo de las políticas sociales. Un gran apoyo al Mides. Yo soy de las que muchas veces, insisto, en que las políticas sociales, estas son las correctas, son desde la superación y no desde la carencia. Ahora, si nos toca un gobierno como nos tocó con muchos inconvenientes, no voy a volver sobre la pandemia pero todos lo sabemos, las crisis y todo lo más. Y una oposición irracional que lo único que hizo desde el 13 de marzo fue atacarnos, uno tiene que estar preparado para contestar. Pero usted pelea más con el Frente Amplio que los senadores que vienen de toda la vida del Partido Nacional. Usted es la que es la espada permanente contra el Frente Amplio. Sí, porque los conozco. Pero entonces no... No es por ahí el asunto. A mí nunca nadie me pidió... A mí lo que se me pidió es que fuera un muro en el Senado. ¿Un muro? Un muro en el Senado. ¿Qué es ser un muro en el Senado? No, no soy un cañón. Si hablara... Yo siempre digo que va algo más por lo que callo que por lo que hablo. ¿Qué es ser un muro en el Senado? Un muro de contención en el sentido y de apoyo al gobierno. Y yo lo hago porque lo siento. Si no se me hubiera pedido lo hubiera hecho igual. Porque si vos estás en el Senado y te dicen que el presidente que vos elegiste querés y todo lo demás es un narcotraficante o está vinculado al narcotráfico, yo no sé cómo... Hay que reaccionar fuerte. Lo cual no implica que no hagamos otro tipo de planteamientos y de trabajo. El problema es que el otro trabajo que se hace no se ve. Y cuando vamos a sala... Bueno, en parte por todo el ruido que hay de discusiones, de fuego cruzado que se ve más notoriamente. Por ejemplo, usted le ha dicho al hoy candidato del Frente Amplio llamado Dorsey que es antidemocrático. Sí, para mí lo es. Un tupamaro no es democrático. Y lo sigo sosteniendo. Pero el Frente Amplio demostró con hechos que es un partido democrático en las elecciones. A ver, yo tengo una posición de izquierda, si quieren, entre comillas. Yo lo leo mucho a muchos de los que escriben sobre la historia reciente. Para mí, es una estrategia del MLN haber optado por los votos. no se olviden que yo estaba en el Senado cuando entraron. Yo estoy desde el 71. Es decir, esas cosas que es la fuente de la historia, la tradición oral, no la tuve que leer en ningún libro. Los ataques que recibíamos los que estábamos en la izquierda pero que queríamos la vía democrática. eso es así y para mí lo vi, lo sentí, sentí que el Frente iba a cambiar cuando entró el MLN a la mesa política y cambió y por algo me fui en el 93 del Senado. O sea, es un proceso que para mí es así. Bueno, pero ha corrido mucho agua bajo el puente, ¿no? Sí, pero ¿sabés por dónde está mi preocupación? Y tal vez cambiara de opinión porque obvio que ha corrido mucho agua bajo el puente las alianzas internacionales. Cuando nosotros no podemos llegar a hacer una declaración contra la dictadura de Maduro con el Frente Amplio. Y ahí hasta, sé que va a estar por acá y no me quiero pelear porque al contrario me llevo bien con todos, hasta ahí los sectores llamados socialdemocráticos. Entonces, si vos defendés a Venezuela y decís que no es una dictadura, convenceme que sos democrática. Si vos defendés a Cuba y seguís defendiéndola pues yo la defendí, pero la defendí cuando no se había caído el muro, cuando no se había caído todo el socialismo real. Cuando me di cuenta que me mintieron, no puedo seguir con el balde en la cabeza. Me mintieron, nos mintieron a todos. Entonces, yo tengo derecho a pensarlo, me llevo bien con llamando y se lo digo a él. Yo no entiendo que vos con esa personalidad que tenés tan afable, yo seas tupa. Y él me dice, sí, y soy. Ahora, perdón, cada vez que sale Mujica sale a defender determinados regímenes y es preocupante para América Latina. Venezuela ha dicho que es una dictadura que es una dictadura recientemente, ¿no? ¿Quién? De Mujica. Sí, porque está en sus últimos años y creo que está reflexionando y ha aportado mucho en los últimos años. Bueno, ha aportado, pero fue también presidente. Yo lo voté. Bueno, y el Uruguay tuvo cinco años de gobierno no tupa con Mujica y la democracia no se bajó. Porque ahí está la ciudadanía. El tema es que la ciudadanía... Eso hay que reconocerlo también. ¿Cómo no lo voy a reconocer? Pero yo lo viví de adentro al gobierno. Las operaciones... Yo le dediqué el otro día un video a Mujica porque yo lo viví. Las operaciones contra los sectores democráticos, operaciones, operaciones muy feas de todo tipo, que no quiero entrar en detalles, eso se dio. La persecución a gente que no era frenteamplista o era frenteamplista, perdón, que no era... Si bien digo que no era frenteamplista incluso por ser de sectores moderados... ¿Usted cree que en alguno de los gobiernos del Frente Amplio... O sea, que hubo operaciones en el gobierno contra partidos políticos... Contra mí, por ejemplo, porque yo era del sector moderado, era la secretaria administrativa y había que volarme porque yo pertenecía a los sectores moderados. Si quieren, se las cuento, pero no vale la pena. Cuente. Cuento. Inventarme cosas como que yo había autorizado una resolución para pagar una subrogación a una persona. Y era derecho viejo para sacarme... A ver, se las desmantelé porque como yo vengo desde antes y algo me formaron en las conspiraciones... A ver, pero yo me fui por algo. Las presiones no se aguantaban. A ver, yo no quiero dar el nombre porque es una persona que quiero mucho, pero estaba en la lista de Danilo y ni Danilo la defendió. La asesora letrada de Codición cuando yo fui a Codición. Por hacer un informe favorable a que había que autorizar el Instituto de Formación Docente de la Universidad de Montevideo, que es lo que establece la Constitución y todo lo demás, por hacer el informe la destituyeron por ser un cargo de confianza porque era de los sectores moderados. Les voy a decir una cosa. Mira, ¿quieren? Ahí voy. Un día me llamaba Yarsabal. Estaba Lilian Delia de un lado, pobre Gabriel Almirati que falleció, pero bueno, estábamos. Y nos dice, nos dice, ellos eran todos los sectores más radicales, yo era la única. Hay que crear una secretaría, como yo era la secretaría administrativa, porque tenemos que poner una persona más que equilibre a los sectores más moderados, así, derecho viejo. No voy a dar nombres tampoco, porque hay uno de los consejeros que es astorista. Todo el mundo puede deducir. Digo, ¿cómo crear una secretaría? Y sí, porque tenemos que traer a una persona que compense. Se hacían los cálculos, ni siquiera con juradoras, con los dedos. Hay tantas secretarías y eso se profundizó muchísimo más a partir del gobierno mujica y en la segunda presidencia de Vázquez, que Vázquez no tenía la misma energía, la misma, no es porque fuera, también tenía sus cosas, pero era, la primera presidencia de Vázquez fue muy buena. Si quieren, de estas, tengo millones, de decir, venir una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo condenando al Consejo Directivo Central al pago de un millón cuatrocientos mil dólares, en realidad, dejó sin efecto la destitución y después la persona hizo la reparatoria, un millón cuatrocientos mil dólares y yo llamar al entonces director de la UTU y decirle a Neto, le digo, decime una cosa, el Tribunal de lo Contencioso se dio cuenta, ¿por qué la destituiste? Porque era colorada. Puedo dar nombres, no voy a dar nombres, pero esa, yo era la secretaria administrativa, a mí no me hagan hablar. Y no había denuncias, no había forma de hacerlo. No, porque cuando vos estás en el poder, fíjate que si yo no soporté las presiones y me fui al liceo y en el liceo me hicieron la vida a cuadritos. Me desembarcaban los inspectores de asignatura que nunca antes venían, a mí no me preocupaba, pero a quienes presionaban de los cuatrocientos y pico profesores, trescientos formaban parte del equipo de modificaciones que yo había, que intentaba impulsar en el BAUSA y se empezaron a asustar. Yo tuve que decir, muchachos, me voy, porque la ligan ustedes, porque yo me puedo jubilar, pero ustedes no. Entonces, a ver, por eso yo digo, no me hagan hablar. Si quieren que hablo, hablo y puedo hacer careos con quien quiera. ¿Y usted cree que el MPP sigue trabajando así? ¿Cómo? ¿Cree que el MPP sigue trabajando así? Sí, sí, peor va a ser. Porque en la medida en que Mujica después terminó de atender a Astor y la fallección, no tuvo mucha fuerza ni tampoco nos defendía demasiado. Aclaremos, porque cuando yo me fui de Codicien, fui a hablar con Danilo y dice, mirá, me voy porque no aguanto más. Ni se te entiendo. Dice, porque los nombramientos, lamento decirlo que está fallecido. Pero los nombramientos vienen de la chacra para la educación. ¿Está claro? Bueno, al punto que... Si quieren seguimos en otro programa. Y me duele todo lo que estoy diciendo. Muchísima me duele. Muchísima me duele. Vuelvo al punto que disparaba esta parte de la conversación que hacía Leonardo, pero lo pongo desde el punto de vista del electorado, entonces ya no tanto de la actitud que pueda adoptar Ripoll. ¿Usted entiende que la estrategia de la fórmula es encontrar a alguien que dé llegada a una sensibilidad que puede no estar contemplada? ¿O es alguien que, como usted viene desde el Frente Amplio y conoce y tiene cierta legitimidad para hacer las críticas por venir desde ese lugar, ¿le puede bajar el precio al Frente Amplio para un electorado que está ahí pendulando entre uno y la otra? El lunes. Y Valeria. ¿Por qué voy a tener que hacer el... Bueno, podría tener otra opinión. No, porque Valeria tiene un perfil que para mí, para la mujer, que yo no soy feminista radical, ella tampoco, es el ejemplo de lo que tiene que ser una mujer que tiene militancia política, militancia sindical, familia, no se victimiza, fue atacada duramente y ella lo ha dicho. A mí me pusieron dos bombas en mi casa también, ¿eh? Pero era otra época. Sí, claro, dos, en mi casa. No podía llevar en el 96, 97. Yo no podía llevar el auto porque una de las medidas de lucha de los muchachos que ocupaban, algunos de los cuales son legisladores, las medidas de lucha era quemarle el auto a la directora. Vamos. Y me lo quisieron quemar en la puerta de mi casa porque no lo llevaba a la policía, por eso. A ver, lo que tiene Valeria es además que tienen todas las personas, yo creo que además porque lo viven, es la vivencia de lo que se hace en capié y eso es cierto porque la conozco mucho, lo que se ha dedicado al tema de la discapacidad porque ella tiene un hijo con TEA, ella se ha preocupado por hacer una asociación civil, hemos estado siempre en ese sentido cuando requirió apoyos y eso es lo que ella reconoce, reconoce el apoyo de las personas, la sensibilidad, en esa sensibilidad reconozco que ella tiene una sensibilidad que yo no tengo, en ese aspecto. A eso iba a preguntarle, ¿no se le pasó en algún momento por la cabeza cuando anunciaron a Valeria Ripolli y decían pero que querían a alguien que viniera con pasado en el Partido Comunista que ahora estuviera en el Partido Nacional, que tuviera más tiempo en el Partido Nacional? ¿Estaba yo? No, estaba yo. Estaba. Miren, si se paren un poco porque si hay algo que por suerte no me pegaron en las redes porque yo resisto archivos y acá lo dije y mis compañeros lo saben, si hay un cargo que yo nunca hubiera aceptado es el de vicepresidente. No es un cargo para mí. Para mí, que soy especialista en gestión, no solamente porque estuve en la trinciera sino que me perfeccioné internacionalmente porque acá no se reconoce a la gestión como una especialidad, no se puede estudiar en ningún lado, yo tuve que estudiarlo afuera. A ver, al revés, no, Valeria tiene ese perfil, yo no tengo ese perfil y no tengo perfil de vicepresidente. ¿La había pensado Valeria como segunda? No, porque yo pensé que había, porque se había hablado antes de otros lugares, incluso vinculados, lo saben todos, con Martín Leema por la intendencia, no hay ninguna novedad. Ah, pero pensé que de la vice había el plan B parecía que era Arbeletche o otras, otras. Ese no era plan B, ese era plan A. Claro. Y yo no voy a seguir banoseando nombres, había otros plan A, yo no. Y saben, y saben, y lo advertí desde el primer momento, porque además busquen, porque me buscan en los, ustedes no, pero hay gente que se dedica a mis Twitter, a buscar en los, yo siempre, acá lo dije, porque vine dos veces, me acuerdo que fue vicepresidente, digo, lamentablemente no estoy tan libre, porque además yo no puedo estar, me tocó, estar dirigiendo la sesión y no poder hablar, porque a mí lo que me gusta es la dialéctica de la discusión, será mejor, será peor, seré más dura, seré menos dura, pero a mí me gusta la dialéctica de la discusión. ¿Va a intentar volver al Senado? No sé lo que voy a hacer, yo siempre dije otra cosa, yo estoy al servicio del proyecto, lo repetí desde que entré al Partido Nacional y de la misma manera lo digo, donde me quieran poner y si no me voy a cuidar mis nietos, creo que acá lo dije dos o tres veces también. Señora Graciela Bianchi, muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable. Muchísimas gracias. Hacemos un corte, al regreso miramos a la interna en confidence.